Hola amigas, amigas, bienvenida a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, hoy día voy a cocinar miga de habas. Ya estás cosechando ya mami, hola, hola amigos, como están, espero que se encuentren bien, bienvenidos a un nuevo video, que hoy día vamos a hacer miga de habas con su huevo frito. Ya está cosechando ya mi mami, el haba para poder hacerlo. El pájaro está terminando. El pájaro ya se lo está comiendo, por eso han puesto ese sombrerito, ni tiene miedo al sombrero. Ahí orinará todavía más bien. Hoy día un día súper soleado también, ¿no mami? Sí, ahora va a solear de acá. Y también hemos encontrado una planta maravillosa, ¿cómo se llama mami esa planta? Putaga. Putaga y produce como gelatina natural la planta misma, ¿no? Sí, se hace gelatina, es para gastritis, es bueno, bueno. Recién es plantita esto, ¿no mami? Sí, recién va a haber. Veremos a aumentar más, ya está rico. Muy rico. No tiene nada de sabor, ni amarga, ni dulce, es como el agua. Como agua este. Bien rico. Riquísimo. Ahí está el pelado, ¿no mami? ¿Ya se está secando con este tremendo calor? Sí. ¿Cuántos días ya está? Ah, pero falta todavía un poco, mira. Dos días recién, pues está temblado. Dos días. Acá ayer no hemos estado temblado. Ah, recién ayer, pues, ¿no? Ayer no hemos estado temblado. Hoy día, mañana, ¿cuántos días tardará en secar? Dos días, sí estará, pues, poco, poco todavía, pues, es como que maíz no se seca rápido. Mami, vamos a coger también flores para bautizar el florero que nos ha mandado Conver, ¿no? Sí. Ahora sí, ahora vamos a bautizar. Vamos a bautizarlo, vamos a cambiarlo, ¿ya? Estamos cogiendo las radiolas. Y a propósito, nosotros, esa vez que hicimos el video nos habíamos confundido, ¿no? Pero por acá, por la zona, a esta flor le llaman margarita. Y su nombre, este, verdadero había sido geranios. Mil disculpas por haber dicho margarita. Pero acá dicen, pues, margarita. Sí, pues, ¿no? La gente de acá le conoce como margarita, pero su nombre real es, este, geranio. Ay, ya. Como que es, este, bastante flores que tienen, por eso dicen margarita. Margarita es otra. Aquí hay la flor de carchuta también. Esta es flor silvestre que uno por esta zona lo puede encontrar en cualquier parte del camino. Donde haya agua, produce. Ahí está, está injusto. En pleno capullo. Esto cuando ya está en el agua, no me haya revienta. Hay otra también que ya está por reventar. Lo vamos a coger para nuestro florero. A ver, mami, con tus bellas flores, hermosas, ¿no? Sí. Ya no, mami, ¿ya estás descascarándola? Sí, este tiene doble cascar. Cuando ya descascaramos, otro tiene que sacar su cascar. Sí, ¿no? Se tiene descascarada. Vamos a avanzar. Ahí está esa cantidad que hemos cogido. Ya lo descascaraste, ¿no, mami? Ya lo descascaramos. Sí, sí, ya estoy ya. Ya está ya listo. Este es peladito, ¿ya, no, mami? Listo para licuar. Listo para licuar, nomás ya. Y vamos a hacer adrezo y hacemos la milla. Y ahí está lo que falta para descascarar, ¿no? Sí, poco nomás ya falta. Poco nomás. Poco nomás se hincha también. Sí, pues ya lo licuaremos ya para todos, para que alcance. Y ya está ya el acompañante de lavas, la incualtable papa. Y acá están para la sopa, hirviendo ya. Ya está hirviendo, mami, ahora, pero ya nos ganó la olla. Ya. Pues rápido pica, pues. Zapad y pureza. Ya lo vas a licuar, ¿ya, no, mami? Sí. Ya está ahí. Eso, para hacer miga. Hoy día nos toca bautizar todo, ¿no, mami? Sí. Florero, sartén. Mantel. Ahí está. Hay que el sartén. Ajá. Y estamos haciendo ya el adrezo, ¿no? Sí, sí. Con cebolla china se hace un poco de ajos. Sartén, ajos, aceite. Chus, ¿no dice? No dice, todavía chus. Ya tiras chus. Y le falta su fegón, pues, su jugón. Ahorita va a decir chus. Y está así nos quedó cuando lo hemos licuado. Ahí también tenemos... Acá también tenemos un poco más todavía. Ahí está nuestro adrezo. Ya va, ya va, ¿no, mami? Ya, mami, ya está ya dorando, ya, sí. A ver, acá. Cánsame. Ya está, ya. Eso, vamos a hacerlo hervir. ¿Cómo vamos, mami? Ya está hirviendo ya. Mírala, espeso. Tienes que estar moviéndola cada rato, ¿no? Sí, sí, si no se quema, pues. Se quema, ya está agarrando ya el punto, ¿no? Ajá, moviendo, moviendo. A ver, álzalo. Ah, ya está ya. Ahí está, a ver. Ahí está ya, ya tenemos la papa peladita. Ahorita ya lo vamos a poner al plato. Que ya lo tiene listo, mi mami. ¿Ya está sirviendo ya, mami? Sí, sí. Ahora acá papa. ¿Qué papita? Ahí está, dos grandes. Y ya. Listo. La miga, ¿toy, pues, ma? Ahorita. Así se hace miga, ¿eh? Rico sale. Así es que mi mamá hacía. O sea, comíamos de esto. Rico, pues, natural. Ajá. ¿Ya está llana, mami? Sí. ¿Qué tal nos ha salido? Ahorita voy a probar ya. Con su huevito. Ellos lo pueden hacer, amigos, como ustedes deseen, ¿no? Este, un plato bastante, este, económico también. Pueden irse al mercado, comprar dos kilos de habas y ya hacer con huevo frito, con pescado. O ya sea con, claro, con cualquier carne. Y es rico, es comestible, es riquísimo. Prueben, haganlo, amigos. Ahí nos comentan qué tal les sale, si les gusta o no les gusta. A nosotros nomás nos gusta. Tal vez a nosotros nomás nos gusta. A ver, a ver, vamos a probar, mami. A ver, un... Previo, estoy comiendo. Y con el huevo, nos quedó rico. Ay, no quiere, mami, el huevo subirse. Mmm, está sabroso. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Riquísimo, realmente rico. Y a propósito, ahí está nuestro mantel, ¿no, mami? Lo que te mandaron es... Sí. Ahí está el florero también. Está hermosísimo. Muchas gracias, Convert. Está lindo. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas bendiciones en su empresa. Ajá. Así es, entonces, amigos. Lo pueden hacer ustedes también, como mi mamita les ha enseñado. Siguen los pasos y ya van a ver qué rico les va a quedar. Pueden cambiar un plato más, pues, ¿no? Pues, muchas gracias. Muy agradecido. Chao. Chao, amigos. No se olviden de suscribirse, de seguirle a mi mamita. Muchas gracias por estar allí viéndola. Muy agradecido. Ya nos vemos en otro video ya más. Gracias.